Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad, en la Academia lo vas a lograr. La Academia fue una gran escuela para mí, en verdad fue una gran escuela. Pero sobre todo fue una escuela de vida, me enseñó a conocerme más en todos los aspectos, tanto musical como niña, mujer, tenía 18 años, fue un gran paso para mí como para emanciparme de toda mi cuestión de la adolescencia, porque aunque parecía que tenía como 30, tenía 18 años así recién cumplidos y nunca había salido de mi casa, ni de la ciudad, ni nada, y entonces fue como un parteaguas, fue un antes y un después, fue una gran experiencia de vida y me cambió. Yo creo que la primera vez que pisé el escenario de la Academia para mí fue como wow, cuando salí y que fue, que para empezar fue el primer concierto así, de todos los conciertos de todas las academias del mundo mundial y salgo a cantar con Raúl, by the way, y la pista me la vi en tan mal. Y yo, Dios mío, no, ¿por qué? Y no sé cómo la empecé en el tiempo en el que sentí que era y le atiné y entramos. Y ese momento para mí fue como ok, este lugar es aquí, es donde quiero estar siempre. Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Es que estuve en la Academia y luego estuvieron estos realities que sí, de la desafío y tal y tal, como no estuve tanto tiempo en la Academia, en realidad nada más canté como cuatro canciones y si acaso podemos decir que la más emblemática es la del Titanic, porque fue con la que no volví a la Academia en el primer reencuentro y fue como, oh my gosh, no volvió. Y ya la siguiente vuelta ya regresé, pero fue como el eco de ese tema, entonces hasta la fecha pues sí ubican que hay Laura, la del Titanic, la del Titanic. Nifa, wherever you are, I believe that the heart has gone on. Once more, once more, you open the door and you're here in my heart and my heart will go on and more. Pues viví varios, pero yo creo que la primera expulsión fue la más triste para mí, porque pues no me lo esperaba. No sabía como todo lo que estaba pasando fuera como en cuestión de la novela que se empezó a desarrollar y demás. Yo sinceramente pensé que solamente se estaban enfocando en la cuestión musical, artística, como se me propuso desde un principio, ¿no? Entonces pues sí fue un impacto para mí salir y decir como que what? Salir y había como todo este hate hacia mí en particular. Era como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué momento? Y pues eso fue como triste en muchos aspectos, porque primero salgo del reality y luego me encuentro con esto y es como, oh, y luego estoy sola, no estoy con mi familia, no estoy con mis papás, estoy sola en uno cuarto de hotel y es como me salí a enfrentar a eso, es como mi mamá y Dios me trajeron al mundo. Señoras y señores, el alumno que debe abandonar para siempre esta noche la academia es Laura. Yo no he dejado de hacer música, no he dejado, estuve en la voz, me dediqué, me salí por un momento como del limelight y me dediqué a hacer jazz y me fui mucho tiempo a Europa, me fui mucho tiempo, de hecho estoy ahorita haciéndolo de nuevo y la verdad el que ahora pueda yo regresar a un escenario de esta magnitud y presentar lo que ahora traigo como persona, como cantante, para mí es una gran oportunidad y más hacerlo con Bobo que sé que es una empresa que ha logrado poner ahí a muchas personas que de alguna manera estábamos como pues en el olvido de alguna forma, ¿no? que a pesar de que sigue uno trabajando y muchos de mis compañeros que vamos a estar acá estamos haciendo lo mismo, viviendo al día con la música, para mí es una gran oportunidad, estoy muy feliz. Sí, 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 ahorita acabo de ver a Melisa Ibarra, ella tenía no sé cuánto tiempo, con mis compañeros de generación, obviamente hay como una comunicación, tenemos un chat en WhatsApp y demás, pero con compañeros de otra generación, porque a pesar de que no eran de nuestra generación en particular, la segunda generación fue como, fue muy continua, pues sí, nos conocemos todos y pues está bien padre volver a verlos a todos y me da mucho gusto ver a todos. Pues me gustaría que conocieran esta nueva faceta como ahora señora musical que soy, porque pues soy mamá y quiero hacer orgullosas, hacer sentir orgullosas a mis hijas y a la vez demostrar que las mujeres, aunque seamos madres, chavos rucas, cuarentonas, todavía podemos salir a buscar nuestros sueños y todavía existe gente que puede salir a buscar estas oportunidades, los hijos son un motor y quiero mostrarles que de eso se trata la vida, que mientras haya vida, mientras haya salud, mientras haya ganas, uno puede alcanzar grandes cosas. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad, en la academia lo vas a lograr.